Esa es la del otro. Esa es la de la parte 3. Te pico en la cabeza, piojoso. No me llamo piojoso. ¿Cómo sabías que había una cosita? Las estrellitas fueron pelas ahí. Ah, ya sé jugar al juego. El mundo ya ha jugado ese, ¿no? Espero que a la gente le guste este video. Creo que vamos a subir en febrero. Hoy es febrero. Mañana haremos el video, ¿sí? No se pasen las pinta en el primer juego. No se pasen las pinta en el primer juego. ¡Va! ¡Va! Va! Estamos grabando para estar con la parte 3. Sí, fue una caja de rings. ¿Qué vas a decir con el jefe? Bien, tienes que derrotar al jefe, como lo hiciste recién. ¡Bola, bola, bola! ¡Bien hecho! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola!